El audio que vamos a escuchar fue dado en una entrevista el 1 de octubre por Lila, Laura, Carlitos y Carmen. Es en Calamuchita, Córdoba, muchacha de General Belgrano. En realidad fue como una reunión casera en el sentido de que ellos lo pidieron de esa manera. Y bueno, después me pasaron este audio, que es el audio de esa charla que tuvimos. Esto, muchísimas gracias a Mario, a Marito que lo ha compaginado. Y bueno, gracias a todos, un abrazo grande y espero que les guste. En el video que hiciste con El Español nos hablaba, bueno, de la base subterránea por el Ara San Juan, que hay militares, ¿no es cierto?, preparándose para estos 77 que van a acompañar al hombre gris. Y mi pregunta era la siguiente, en ellos, en nuestros hermanos mayores, ¿también hay rangos militares? No, hay rangos espirituales. A ver, cada uno de ellos cumplen distintas funciones por ley de afinidad. Algunos comandan naves y no tienen nada, no quieren tener contacto con el humano. Otros trabajan con los minerales, otros trabajan con los vegetales, otros trabajan con los minerales vegetales. Bueno, a tierra misma. Y algunos eligen por amor o que tienen afinidad en contactar a los humanos. Porque no es fácil, nosotros no somos fáciles. No. Es como agarrar un descargado y lo ordenar, preparar, para el contacto físico ellos tienen mucho trabajo. Necesitan más de 10 años para preparar a una persona para el contacto físico. No hacer contacto inconsciente y no hacer contacto en los sueños. Eso es lo que ellos manejan mucho. Se fue la pregunta que me habías dicho. Sí, sí. Si ellos tienen rangos militares, por ejemplo. Ah, no, no. Bueno, no, se diferencian por estados espirituales. Ellos, imagínate que no tienen el problema de usar un arma porque no la usan, te frenan, te anulan, te ponen a tirar una nave, hay dos casos en que a gente que le tiene armada, militar o lo que sea, no funcionan las armas o directamente se volutilizan o se les quema las manos. No, no, no tienen esos problemas. Lo que pasa, imagínense que nos llaman militares de evolución. Crean mundos, crean cuerpos sin energía sexual, o sea, ellos no tienen atributos más allá que uno ve a una mujer, aparentemente un hombre, ellos no tienen atributos tan meninos ni masculinos. Y crean cuerpos de discreción con energía muy poderosa y traen seres, les crean un espíritu, les crean el cuerpo que necesita. Y crean mundo, crean una tierra. Entonces están en otra cosa, directa. Ojo, que hay niveles de extraterrestres distintos. Yo estoy hablando de los que se contactan más ahora en el plan Velar o Plan Alar, que es el plan de los hermanos madres con respecto a nosotros, esta tierra. Hay otros seres que no están acá ahora, que sí, se juntan como parejas, y solamente tienen, si van a tener tres hijos, van a tener en su vida tres relaciones sexuales para traer hijos al mundo. Así es otra cosa. Imagínense, nosotros no tenemos ni idea de, es una descarga a nivel tierra de la parte sexual, en esta testa, sí, no se puede. Hay personas que quieren controlarse, algunos sí, son santas o santos, bueno, son casos excepcionales, pero hay que sublimarlo todo eso, porque si no es una fiera que uno le pone el pie y después peor, es como un tigre que lo alimenta y después peor. Cuando sale, arrasa con todo. Digo, en esto lo importante, por eso también hay otra pregunta. En el interno lo que más vale, trabajo que hace cada uno, qué sinceridad tiene cada uno consigo mismo, qué soy de negativo, porque realmente si somos humanos tenemos una parte negativa y la otra parte positiva. Hay que tratar de iluminar la parte negativa y acrecentar la parte positiva. Ese es el gran laburo que tenemos. Acá venimos a una escuela que es una bolilla, perdón, tenemos bolillas distintas de aprendizaje cada uno, pendientes, las otras que tenemos ganadas están ahí atesoradas, y bueno, por eso es que tenemos que combinar, aprender mucho del otro también, aprender de nosotros mismos, de bueno, a ver cómo laburo, mi renguera, cómo la soluciono. Bueno, eso, pero después en ellos no existen galones, no existen las jinetas, como nosotros conocemos acá. Sí se sabe que entre ellos hay algunos que son más altos espiritualmente, pero no andan haciendo a la edad acá de que son más altos. Se reconocen, pero cada uno tiene funciones distintas. O sea, cero ego. No, cero. Cero ego. No, eso no existe. Sí. Esos son, fíjate, son puro amor, pueden ser lo más grande de amor que te puedas imaginar, que nosotros ni entendemos eso, o la roca más dura, si es que tienen que ponerse duros. Pero eso indica equilibrio. Porque ellos, al crear mundos, al bajar en estos planes inferiores como estamos nosotros los humanos, deben de tener cuidado de no influenciarnos. Ellos vienen a mostrar un camino, no vienen a obligarnos a tomar un camino. Y ellos nos pueden cargar con negatividad nuestra, decir, pucha, por lo que dije, a este humano lo hundí. Porque se cargan con cosas que ellos no necesitan. Este cuerpo nuestro, que está en evolución y está sucio, ellos este cuerpo no lo necesitan, no tienen enfermedades, ¿entienden? Entonces, es muy distinto. Por eso es que ellos vienen a misionar, son un medio, no son un fin, por eso dicen ellos, no nos elijan monumentos, no nos endiosen, somos hermanos mayores y ustedes son hermanos menores en la escala de evolución. Así de fácil. Mañana ustedes, que hoy son hermanos menores, pasarán a ser en el ciclo de vida, en el tiempo sin tiempo, hermanos mayores, y ayudarán a otros en ciclos inferiores que están evolucionando como estamos haciendo nosotros con ustedes. Es así. No, eso no existe, si no, no es hoy. Claro, claro. O sea que es como planos evolutivos que tenemos que ir dando los humanos. O sea, sí, es una evolución que tenemos que tener para poder... Totalmente. Es así, es así. Desde los... Desde el tiempo sin tiempo, todos vamos a ser hermanos mayores o seres de luz, que ya lo somos internamente. Por eso venimos a escuelas distintas. Y también, ¿qué pasa? Nos dan un vestido en esta tierra, el que nace se tiene que ir, nadie queda de semilla, olvídate. Y el cuerpo que te dan acá, acondicionado a la tierra, con las enfermedades, con la tipología, con lo que fuera, después hay que dejarlo. Cuando fallece la persona o se va, deja el cuerpo y del otro lado tiene que rendir y a ver qué bonitín tenés. Rojo, verde, azul... Bueno, acá faltan cosas... Acá despegaste, muy bien subiste escalones. Pero bueno, es así. Esto es... Y en escuelas... Hay escuelas mucho mejor de la tierra, donde hay otros seres que están capacitados para estar en otras escuelas mucho más superiores. Si venimos acá, porque todavía tenemos densidades. Pero como todo, vamos a llegar a ser seres de luz, eso es lo importante. Hay que trabajar. No pasarse de otro lado creyéndonos que... Uy, voy a hacer... No sé qué, la luz camina... No, no, no. Sabiendo primero, trabajando que somos seres humanos, somos muy limitados, cada uno tiene el ser oscuro dentro, que soy yo mismo, no es alguien externo. Tengo el santo y el coludo, por no decir el diábol o como se dice, dentro de nuestro. ¿Qué hacemos? Son dos rindas, dos caballos, uno blanco y uno negro. ¿Quién maneja la rienda? Nosotros, de lo personal. Hay que aprender a manejar las riendas. Si se me desboca el caballo negro, lo tengo que firme. Si se me desboca el caballo blanco, lo mismo, yo tengo que mantener un equilibrio. Si no me paso como un globo aerostático, me voy a la estratosfera y tampoco sirvo. O me voy muy a la tierra y tampoco sirvo. Es el equilibrio, sirvo. Perdón, es el equilibrio perfecto, es muy difícil para los humanos. Pero bueno, estamos para eso, hay que aprender. Hay que trabajar. Hay que trabajar, Edgardo. A ver, a ver, otra pregunta más que tenemos. ¿Qué sabes de la falsa bandera? ¿Falsa bandera? Sí, porque se dice que tenemos que tener cuidado con la falsa bandera, que nos van a hacer creer que vienen seres de otros planetas y que está todo preparado para confundirnos. Bueno, se utilizan otros términos, ¿no? Acá, ya lo están haciendo. Lo que se ve ahora masivamente de naves, son naves de teo oscuras, combinadas con humanos disfrazados de extraterrestres. Eso no tiene nada que ver con el plan del virus. Sí tiene que ver con el plan del virus, el plan de tener un comoado, de limar a la gente, a la gente grande. Eso es un poco, se llaman los confederados o los no confederados. En esto está muy actual esto del... Por eso es que tenés cuidadora y cómo lo logramos saber quién tenemos delante. Eso quería... Sentir. Sentir. Por aparecer un ser extraterrestre, o una... Sea femenina o masculina, o decir, qué hermoso, hermoso, qué sé, lo veo a dos metros setenta, tres metros de altura, luminoso. No tenés que sentir en tu interno. ¿Qué te dice tu interno? Si tu interno te dice, ojo, cuidado, la de bolilla, porque hay muchos disfraces ahora. Es lo único que nos va a cerrar el humito interno de que es el filtro para decir, ah, esto sí, esto no. Ojo, cuidado, te dice. Bueno, cuidado. Hasta comprobar que sean seres de luz. Ahora es el tiempo, nos falta mucho para que hubieran, de los seres de luz, de los hermanos mayores. Estamos en un ciclo de oscuridad, o sea, que está casi abierto a las compuertas para que se manifiesten malos seres de oscuridad. Con esto tengamos miedo. No pasa nada. Porque estamos, la luz está haciendo por sobre la oscuridad. Por eso hay que estar confiados, estar bien, decir, bueno, yo tengo esto para aportar, reconocer mi cuerda débil, para conocerla, que es fácil para que nadie nos ataque la cuerda débil. Si yo me hago el vídeo, no, si yo le dé, bueno, a mí me van a voltear. El tema es, no, yo no necesito agarrar un megáfono, decir, tengo que ser de cuerda débil. Yo lo sé, no lo agujo, y voy a que se enganche la luz. Pero, a ver, es normal, por eso hay una lucha de poderes, más allá de las luchas de poderes humanos. Hay lucha de poderes, este, esto si se sienten en algunos sitios, van a evitar que gracias a Dios, gracias a Dios, va a pasar con Argentina, con este hombre, hay cuerpos especializados, de fuerzas armadas, médicos, civiles, hay de todo, esperando científicos, con conocimientos, en favor de la humanidad, o en este caso, va a ser en favor de Argentina, más allá de que no, porque seamos argentinos, esto va a ser un muestrero, que se va a esparcir para todos. Tienen reservado, conocimientos, solamente cuando la humanidad cambia, en este caso, la Argentina cambia. Ahí le van a verter, estos conocimientos, porque si fueran dados ahora, sería un sábado para más. Y les comento una sola cosa, para que entiendan, que, 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 a mí me contactan, yo estoy viviendo en la Bolsona, hace 17, 18 años, cosa que me toman ahí, pero no importa, y vivía, eh, con mi familia, vivía en Castellano, y me llaman por teléfono, yo en ese tipo no había móviles, eran teléfonos fijos, de las casas. Me llaman, me dicen, mira, somos un grupo, que necesitamos hablar con vos, somos un grupo de científicos, médicos, pero queremos hablar con vos, con el tema OVNI, me dicen, bueno, me citan, yo vivía en Castellano, y tú ya en, por el oeste, es una estación más. Yo soy de Morón, yo soy de Morón, yo era de Morón, si conozco. No, en Castellano, y tú sabes, me da 25 cosas, digo yo, por decir, no hay mucho más, 30 los 1. Hay un bar en la esquina, si la veis, así, tu es único, el lado sur, creo que es, el otro lado, hay un bar, que no sé si estará, yo creo que debe estar, un bar conocido, ojalá que no haya cerrado, por esto de la pandemia, me citan ahí, voy, había como 10 personas, en una mesa, me muestran unas carpetas, había médicos en la mesa, sentados, había de la fuerza aérea, biólogos, del ejército, bueno, de varias fuerzas, pero uno representante de cada cosa, y ellos me dicen, te necesitamos a vos para el área, para el área del tema OVNI, o tema de los hermanos mayores, que vos estés cubriendo esta parte, me pareció raro, digo, porque hay tanta gente, y por tanto, en ese tiempo estaba vivo, Pedro Romani, yo qué sé, bueno, pero no voy a decir, pero Carlos Romani, yo, digo, bueno, si no hay problema, yo estaba, ustedes, esto de los donores, no hay nada de plata, nada, con tal, es entregarlo, que cada uno sabe, en pos de un futuro de la humanidad, bueno, me muestran carpetas, y lo único que me acuerdo, y presten atención a esto, me dicen, hay un agua, le llaman agua viva, no el agua viva de los mares, conocemos nosotros, que te pica, que tienen tentáculos, tienen fibra, no, esto le llaman agua viva, y ahora van a saber por qué, vine de los Andes peruanos, muy profundamente, y, hay lugares, en que se la puede pinchar, o sea, se la puede pinchar, que es decir, extraer el agua, un lugar de esos, hay en Córdoba, no voy a decir ahora el lugar, y me dicen así, escuchen esto, me lo explican de esta manera, vos tomás, ¿se acuerdan los tragos largos, en los boliches de antes? Debe haber también, son vasos largos, flacos, ¿no recuerdan? Sí. Alcor, ¿se acuerdan los tragos, lo voy a ver todavía, trago algo de eso? Si una persona, que tiene 80 años, por decirle, era el tipo, te vas a decir que, bastante deteriorada, aunque hay gente de 80 años, está muy bien, le faltan odientes, no tiene pelo, está re enfermo, o enferma, si toma un trago del agua viva, si toma un trago del agua viva, pasa 25 años, le crece el pelo, le crecen los dientes, y no tiene más enfermedades, y esta agua viva, la venían buscando los roqueferes, los grandes, las grandes personas que manejan fortuna, que no quieren morir, porque por eso fomentan el poder acá, pero todos se van a morir, y eso no se da, solamente por ley de afinidad, se entrega a esa agua viva, porque la conducen los hermanos mayores, la controlan los hermanos mayores, o sea que entiendan, entiendan, que poder, en una sola cosa, después aparatos sofisticados, ni sabemos lo que hay guardado, a la espera, de que el humano crezca, o a la espera, de que Argentina, dé un paso hacia arriba, yo no estoy hablando de política general, no me interesa, estoy hablando de alguna cosa, cuando es como un parto, como decías antes, esto llega al parto, nace, y se terminó la historia, así va a parecer, como decía, pero también un poco lo decía, el gran parto lo decía Paravichini, bueno, imagínense que esto, pero qué es lo que sucede con ellos, yo nunca más los vi después de esa reunión, y así me ha pasado siempre, por eso hablo con conocimiento de causa, de cuerpos especiales, no solo a nivel de fuerzas, que tienen poderes, manejan poderes, hay biólogos, hay médicos, científicos, hay de todo, preparados, a la voz de ahora, cuando las cosas cambian. Qué maravilloso, y esto del agua viva, me hace acordar, una experiencia que contó, Nacha Guevara, está tomando mate, nos dice, Nacha Guevara, nos contó una vez, una experiencia, que ella se perdió, en la ruta por Santiago, Santiago del Estero, y dice que estaba perdida, y que se metió en un monte, y apareció un anciano, con barba larga, blanca, con túnica, y la condujo a un lugar, y la hizo meter adentro de una fuente, y que eso era como, que le dijo el anciano, que era como un agua de vida, que ella salió de ahí, con una energía maravillosa, o sea, bien, sana, y vos fijate que Nacha, tiene como 80 años, y se mantiene, muy lúcida, muy bien, y nunca, nunca dijo, dónde quedaba el lugar, y nunca más volvió Nacha, y bueno, la única diferencia, de lo que vos contás, es que vos estás diciendo, que esta agua viva, la podés pinchar, o sea, que es como, como que tiene, solidez, tiene solidez, ¿no? El agua viva. No, 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 pinchar, no, pinchar quiere decir, que vos la buscás a nivel, como un río subterráneo. Ah, ahora entendí. En foral, entiendo. La podés pinchar, que surja sola, que la hagan surgir sola, porque tiene relación, con los humanos mayores, o pinchar quiere decir, que con un, como los pozos petróleos, meten y meten, y me sacas petróleo, te sacan el agua, vas a tener que ubicar, saber dónde pinchar, pinchar quiere decir, tenés que tener el lugar exacto, para saber que va a emerger sola, y dónde. Bueno, eso es pinchar. Ahora, esto no puede ser adjudicado a una persona, a la que vean, habrán dado algo, pero no, no, no es esto, porque no está adjudicado, hoy no puede estar adjudicado, un egoísmo, en una persona, porque viviré eternamente, y no puede ser así. Hoy no está dado eso, no puede haber esos privilegios, solamente va a ser dado, en la medida en que el humano cambie. Y les cuento a ver algo, que tiene relación sí con el agua viva, porque también, el agua viva está, protegida, o conducida, por los hermanos mayores. Cuando los hermanos mayores, bajan, o con una nave, tocan agua, agua común, como pasaba, hasta la Aurora, en un tajamar, que era un juntado de agua, en varios campos, hasta el mundo, porque, ahí, las naves bajaban, y mandaban, un tubo de luz, que chupaban agua. Esa agua, pasaba a tener, propiedades energéticas, de sanación, comunicación, con los hermanos mayores, por eso después, fíjense, el egoísmo de los humanos, que venían con camiones y cisternas, a querer llevarse el agua, y destruyeron, todo ese tajamar, que después, el estanciero, o el dueño de la estancia, en Gemaría Tona, de esta estancia, la Aurora, o el Omnidromo, de Santo Uruguayo, armó, rearmó el líquido, para que el agua se juntara, y prohibió, que cualquier persona, se metiera a bañarse, ni sacara, ni aunque sea, una botellita, un bidón de agua. Pero esta agua, tiene propiedades, por eso es importante, cuando están los hermanos mayores, que hoy no están moviéndose, no se muestran, va, sí se están moviendo. Donde bajan sus naves, la tierra, piedra, o lo que fuera, que ellos irradian esas, con su totalidad, de diámetro de la nave, es altamente beneficioso, para el humano. Y si hay agua, pasa esto que les digo. Lo mismo, si a ustedes les gusta, el tema de las plantas, que les gusta plantar, o lo que fuera. Esa tierra, de asentamiento de nave, mucha gente, sabiendo lo que les voy a decir ahora, utilizaba tierra de asentamiento, limoneros que estaban enfermos, por decir una, no solo que se curaban los limoneros, sino que crecieron, cuatro veces más, del tamaño de un limón común. Ah, mesas, qué maravilloso. Se registraba el limón, o lo que fuera. Sí, sí. O también usaba para heridas. El tema que también acá, el humano humano, tanto se llevaba en tierra, que desfiguraba un montón de marcas, que los hermanos habían dejado. Esto, por el ser humano, le falta un montón. Uno debe ir, sabe que atrás de uno viene otro, u otra, y bueno, que todos seamos testigos, de lo que, por lo menos nos muestran los hermanos, no. Si podemos, agarraba una cajita, guardamos todo, guardamos llave, y que nada, no vea nadie más, Así estamos hoy, pero ya va a cambiar, gracias a Dios. Sí, y vos querés comentar algo, preguntarle algo. No, yo, Adegardo, lo único que te preguntaría, sería nada más, que los hermanos mayores, no se conocen por nombre, ¿verdad? A ver, hay parte de verdad, decís. En realidad, ellos ocultan sus verdaderos nombres, que son nombres muy complicados, son sonidos, ¿por qué? Como les dije antes, ellos son un medio, y no son el fin, ellos sí que utilizan nombres comunes, Juanos, Maya, Lea, Arcos, Alan, Andrés, Nicolás, vos decís, pero como son todos nombres humanos, bueno, no, justamente encubren, de esos nombres humanos, tu verdadera identidad, ellos vienen en función de amor, desde la humildad y la sencillez, y son un medio, no son el fin. ¿Y qué pasa? ¿Por qué utilizan esos nombres? Y bueno, pero es que la sala agarra en cualquier nombre, no, no, agarra más la sala. Elige, porque ellos han pasado por todos los tránsitos parecidos a los nuestros, desde los más bajos, medianos, como estamos nosotros ahora, ya más Carlos, poné que vos pasas a ser un CELUS en el tiempo sin tiempo, y vos estás atrás, te quedó mucho el nombre de Carlos. Bueno, como CELUS, en peda tu nombre verdadero, deberías llamar el CEL Carlos, poné, o el CEL Laura, o el CEL Lila. Utiliza más o menos su última faceta, antes de ser CELUS, el nombre que tienen en su última faceta. Por eso no lo eligen al azar. Tiene mucha relación con su último pasaje en algunas escuelas. Perfecto. Laura, ¿tenés algo, alguna pregunta para Edgardo? A ver, la pregunta mía es, ¿qué significado tiene? No, pero no te diría, no, 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 pará, pero vamos cerca. Si ellos también utilizan, porque vos antes hablabas, no es cierto, de las escalas del humano, y el 0, 1, 2, 3, que nosotros estamos en el 0, real. Ahora, la parte del número 3, tiene... Perdón, no te estoy entendiendo, a lo que estás explicado, está un poco lejos. ¿Qué decías? Perdoname. Habla un poquito más fuerte. No, por favor, lo hagamos más corto. Viste que en la parte de seres, ¿no es cierto? Seres iluminados, el número 3 es muy significativo. En este caso, ¿también tiene un significado especial? ¿Vos decís el número 3 como símbolo? Sí. No, todos tienen... El 3 es la tríada. Sí. El sistema de iniciación. Exacto. De apertura, de introspección, para después una conexión, una apertura hacia lo cósmico. Todo tiene significado. Pero no sé, ¿a qué querés elegir el 3 o el número? ¿A qué querés? Si ellos también, ¿no es cierto? Lo utilizan para cuando tienen alguna, digamos, conexión, ¿no? Con nosotros. No, ellos, a ver, ellos utilizan métodos que nosotros desconocemos. Perfecto. No es el 3, 4, 5, 100. Nosotros nos puede servir porque estamos en este plano. Ellos utilizan métodos que a nosotros se nos escapan. A ver, fíjate. Capaz me voy de tu pregunta, pero... a que nosotros cómo se mueve todo. Ellos, a mí me han hecho pintar porque lo he visto. No, me pasó a mí si no lo he visto. Hay un cuadro que se llama Extenso, con ese. Extenso. Es como una... Después, si no, se me acorda, diría, te paso lo del virus y el Extenso para que sepan de qué estoy hablando. Perfecto. Imagínense, una manzanita de este tamaño, chica, una base que se apoyaría en mi mano, izquierda, derecha, en la mano de ellos, no es mi mano. Pero este Extenso, ellos, agarran aparatito porque solo tienen ellos, nosotros no tenemos acceso a ese aparatito, está construido por ellos. Cuando lo ponen en la mano, en la mano de ellos, este aparatito tiene como una manzanita y dos aletas y la base. Ustedes lo van a ver cuando se los pade. Le voy a decir y me va a colar, por favor, mandame lo que dijiste, si no, después que cortamos me voy a olvidar. Bueno, imagínense el aparatito, la circunferencia, una aleta a un lado, otra aleta al otro, la base, cuando la mano de ellos apoyan el aparatito, las aletas empiezan a moverse como locas y la circunferencia gira vertiginosamente produciendo multicolores y la base se pega, hace como son papa, se pega en la mano de ellos y pasa a ser como si fuera un dedo más de ellos y se une al torrente energético de los hermanos mayores. ¿Saben para qué lo usan? Como mayormente el humano no está preparado para que lo pasen físicamente de una dimensión a otra, sí te pueden pasar inconscientemente en los sueños. El tema es cuando ellos necesitan que a un humano pasarlo a una físicamente, que no pierda conciencia, no dormirlo, de una dimensión a otra, ellos se ponen, el extenso es humano, empieza a funcionar, imagínense, va avanzando, de esta mano agarran al humano como en la escuela cuando uno iba a la ronda, yo qué sé, y lo van llevando y este aparatito funcionando por delante de ellos llevan a los humanos sin que sufran ningún problema ya sea enfermedad o hasta morirse. Por eso se llama no solo extenso sino farol de sanador, es como una linterna que eso ilumina a la profundidad de una dimensión. Nosotros ignoramos todo, ¿entendés? O sea, hay medios que que no, no, es así, oye, es así, mañana saldrían los ojos y veremos otras cosas o vos o cualquiera tenés una memoria interna ganada que ni lo sabés, vos, Laura, mañana cuando despertás decís, bueno, pasaste a ser un ser de luz, nadie lo sabe eso porque es interno, nadie, uno puede gloriarse de lo extenido, del interno nadie sabe qué capacidad interna tenés ganada. Bueno, ahí es cuando después puede ser que de golpe te recuerdes que fuiste una de ellos, que yo qué sé, que hiciste eso, que usaste tres tesos, no sé, nosotros hoy todavía por no, por usarlo para amar, para usar el sentimiento de humanos, nosotros los conocimientos que tengamos los vamos a usar para matar a nuestros propios hermanos semejantes, dominar, hasta que no nos adorremos desde el interior del exterior lo tecnológico con la conciencia tiene que estar instalada, esto tal vez, tecnológicamente estamos altos, conciencia muy baja, entonces estamos muy líos, eso nada más, no sé si te salgo mucho del tema perfecto, perfecto, gracias, otra de las cosas que quiero preguntarte es este, el tema de la muerte, qué pasa cuando salimos de este planeta, de esta dimensión, cuando morimos, por mí no hay un cuadro, quiero ver si lo tengo en el teléfono, si no, no quiero prometerlo, lo voy a explicar ahora, pero, yo no sé si lo tengo en el teléfono, bueno, si está en el teléfono se los mando, hay dos cuadros sobre la muerte, uno es una estrella, el centro del cuadro es una estrella, no me acuerdo el título medio largo dice, pero habla así, cuando nosotros fallecemos o cambiamos, o dice Einstein, no es que cambiamos de forma, o cambiamos, no cambiamos de forma, vamos a la parte invisible, si uno se viera a pasar al otro lado que deja este vestido, lo deja acá, bueno, lo haces de vuelta a la tierra, nosotros pasamos a tener 25, 30 años, pasamos a ser jóvenes con la misma fisonomía parecida que tenemos acá, y ahí se ve lo atesorado, que habla este cuadro de una estrella, según el color de la estrella, se ve en este ser, en esa persona que falleció, que ha trabajado como ser superado o no, o al revés, y del otro es un pasaje nada más, un pasaje que, en realidad somos, no somos esto, esto de nacer y morir, está dado para aprender, y es necesario, tenemos, somos muy viejos todos, espiritualmente, de haber nacido, de vuelta a salir, de haber nacido, la muerte es un pasaje a otro estado esencial, donde nos reencontramos con seres, con humanos, con ellas, afines a nosotros, si una abuela, una abuela, hijos, padres, hasta familiares que no hemos conocido, y a ellas nos reconocemos, mayormente en este tipo de medio pelo que somos nosotros los humanos, y ahí te reencontraste, instruyen, estás como 25 años, no enfermas, y ahí es donde te preparan, ¿qué pasa? Después te dicen, alrededor entre cualquiera de lo que van a ser, sí, que tenemos como nosotros medio pelo, para abajo, no, lo insertan, tiene que nacer, y no consultan porque no está preparada la persona para decir, sí, quiero o no quiero, mira que va por medio pelo, vos decidís, te muestran, bueno, vos vas a necesitar tal planeta, con tal padre, vas a tener tal accidente, papá, papá, vas a tener tal tus hijos, todo, bueno, yo firmo, listo, después, nada, como olvido, de todo eso, pero te lo hacen recordar lo que son las asistencias que tenemos de nuestro lado, cada ser humano tiene una asistencia ganada por lo que venimos hablando antes, que Estado Interior tiene, que hemos trabajado, cuanto más asistencia tenemos, que venimos muy bien, venimos muy bien encaminados a la evolución, y bueno, eso es como guiando para que, bueno, nos van preparando, ya saben cómo va a tener tal problema, bueno, tratan de que la cosa no sea tan grave, bueno, o sea, hay que irse en un accidente, bueno, eso escrito, uno no, lo ignora, no lo sabe, pero es un pasaje, por eso lo volvemos casi al origen, hay felicidad, no hay competencias, no hay egoísmo, no hay vanidades, qué pasa, está lo bueno que existe del otro lado, que te llevan a instruir, o te llevan a aprender, o te llevan a ayudar, a muchos, se los llevan a ayudar mientras duermen, a otros seres, capaz que no te lo lamentan, porque ya no está el límite de los viajes, o sea que, lo que pasa es un fantasma, no han creado, y muchas tribus festean, lloran cuando nace un chico, y festean cuando se va, a este bus que tiene fe, nosotros, dejamos cuando nace, y lloramos cuando se va, no importa, también, nosotros estamos creados así, somos occidentales, ya tampoco vamos a andar a tocar la pandemita, porque se va, y sería muy irrespetuoso en esta parte, pero, hay que trabajar desde nuestra vida, en pos de que, cuando esté en nuestra hora, irnos lo mejor posible, lo más comunicado, con los que nos están esperando, cuando nos están esperando, con los brazos abiertos, irnos bien, y bueno, ya está, cumplimos, por eso se dice, hay un dicho, no, por lo que nos dijo, que mi egoísta, parece lo que va a decir, prefiero tener, amigos verdaderos, o amigas verdaderas, que se han desencarnado, porque ellos, me pueden ayudar a mí, porque ya no están con el problema, de estar con el cuerpo, y me tiran una de tinta, también que parecen egoístas, pero es hablando un poco, del problema, o sea, que están del otro lado, la gente nos ha querido realmente, o nosotros nos hemos querido, no hay pérdida, eso hace fue antes, mañana nos lo reencontramos, ¿entienden? Y ahí está después, depende de lo que haya, el acuerdo que haga uno, hasta después, como vivís, el acuerdo con seres del uso, o menos mayores, ya con, no con la barrera del miedo, la barrera del cuerpo, la barrera de, no, ahí ya viene, porque vienen los seres, adoctrinan, es un paraíso, bien como dicen. Vos sabés que, tuve a mi hermana, hace dos años, que yo le digo ascendió, y yo tenía, bueno, un amor profundo, hacia ella, yo vengo de una familia, muy especial, Edgardo, digo, somos todos brujos, y mi hermana, era doctora en penal, y al mismo tiempo, desde muy chiquitita, viajaba astral, hacía viajes astrales, que ella nos contaba, y nosotros no sabíamos, que era un viaje astral, y pensábamos que mentía, bueno, Norma, fue a la aurora, que yo le comenté, hace muchísimos años, de la aurora, y vos fijate, que iba a ir ahora, y con esto de la pandemia, no pude ir, y no puedo ir, y todavía no conozco yo la aurora, pero mi hermana fue, y mi hermana, tuvo una experiencia, que dice, que se apoyó, sobre una roca, y como que medio se durmió, y vio el sol, vio como unas naves, y que después, cuando ella, volvió, a Buenos Aires, iba a dar clase, de derecho penal 1, a la Universidad de Morón, dice que cuando caminaba, por las calles, sentía el dolor, o la alegría, de la persona, que les pasaba, por al lado, que sentía, todos los sentimientos, de los otros, y cuando ella se va, yo tengo comunicación, con los sueños, ¿entendés? a través de los sueños, vienen mis seres, en realidad, tengo a todos, mi familia, del otro lado, pero la otra vez, vino Norma, Norma, se llama mi hermana, y me dijo, yo no estoy muerta, es más, hasta la, me dejaba que la tocara, ¿entendés? para, y que yo, pero era el mensaje, no estoy muerta, entonces, sí, yo entiendo, lo que vos decís, ¿no? como que, del otro lado, es como que pasamos, de otra forma, y estamos bien, y todos, mis familiares, que vienen, del lugar, donde están, es verdad, lo que decís vos, vienen muy jóvenes, este, vienen de 30 años, y, y Norma vino, y cuando miran, miran con un estado de éxtasis, de adoración, no sé a quién, viste, como, con una felicidad, y una cosa hermosa, hablando de la aurora, pasamos a otro tema, la aurora, el padre Pío, ¿tuviste esa experiencia, con Pío? ¿se te presentó Pío? Sí, acá tengo, un poco de historia, pequeña, pero tengo que hacer, yo cuando iba a la aurora, que fue nueve, diez años seguidos, casi, era como un integrante, más allá, se hablaba mucho del padre Pío, parecía que estaba con los hermanos mayores, y yo la verdad no lo veía, y digo, esto será verdad, porque yo tenía experiencia con los hermanos, pero nunca con el padre Pío, sí con la virgen, y la virgen, y después había cosas raras que sucedían, a lo que sería la figura del padre Pío, y luego que me ente, empecé como a, a desfenestrarlo, egoístamente de mi parte, porque después, lo comprobé, como que pasara, o sea, yo hablaba más del padre Pío, como que no sé, lo invento, no sé qué, me este, me un poco de orgullo, estando acá, yo siempre mantuve, me administraba al padre Pío, muy mal de mi parte, sin haberlo conocido, ni tener la capacidad, para, para hablar seriamente, ahora, por boca de ganso, bueno, pero esto hace a lo que me va a pasar, para, no sé, cinco años, no sé, cronógicamente, me cuesta ver con las cosas, yo tengo lugar acá, no, este es el comedor que estoy yo, yo pinto arriba, en un artillo, una casa chica, yo con mi suelo, con mi señora, con mi hija, así te cuadra, y en el artillo donde pinto, tengo un altar, piedritas, cosas que a mí me hacen bien, imágenes, que te hacen bien, porque ahí donde pinto, donde estoy con la compu, con los cuadros, pongo a escuchar algo, bueno, lo que fue, y en ese altarcito, un día, siento que hace que hay algo en el altarcito, y yo, tengo una conchilla, de, 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 tengo cosas de madre, yo amo mucho madre, y había una conchilla, de esas que son muy hermosas, que tienen como un aclarado adentro, y eso se había movido, cuando miro, yo, oh, es la cara del padre de Pío, digo, y había luches, viste, había soro, y digo, bueno, esto capaz que es una difamación, o difumación de la, de la luz que es, y esa la puridad, y yo, llamo a mi señora, y digo, mirá, ¿qué ves ahí? Uh, el padre de Pío, sacaron, para, vamos a esperar, vamos a sacar una foto, porque capaz que, como vemos, el sol que está en un color o algo, y perdemos todo, por lo menos tenemos la, la, la prueba, que bueno, estaba la foto, no para nadie, sino para nosotros mismos, bueno, le saco la foto, ahí se lo agarro, y sigue, y digo, qué rato, bueno, aparte, yo era, como enemigo público, no era uno de él, bueno, lo puse en el mismo lugar, a la otra vez, tenía que dar una pequeña charla, en Neuquén, de acá estamos, a 700 kilómetros, ya, me acuerdo, era muy, muy, acá hay heladas, muy graves, muy grosas, la helada negra, que no se ve, que es peligrosísima, bueno, muy verbo, acá la, contra curvas, de acá, el 8, muy verbo el camino, si no conoces, bueno, venía manejando un amigo, nos vamos, vamos a ir para Neuquén, cinco de mañana, porque queremos llegar, y a la noche ya está volviendo, y de acá, 25, 30 kilómetros, en el campo, en el campo, en la ruta, veo, con todas, tapando toda la ruta, ovejas, y le digo, un amigo, si, negro, mira, y él, ya firmó, bueno, y le mandó, bueno, cuando llegamos, empezamos a agarrar, carnes, huesos, en el aire, eran todas rocas gigantes, pegamos con una roca, nos levantan aire, nos traspasan la barrera de ronca, del otro lado, sacando chispas, arrastrando, del lado, en el lado, le hice una, tipo chata, va, navegando chispas, y yo me acuerdo, que era el tanque, acá, yo estaba agrado, pero estaba haciendo todo, digo, acá, sacamos chispas, explotado, me acuerdo, estamos haciendo el tanque, porque tenemos un peje de 700, y da 700 huecos, claro, y de golpe, empieza el huelco, tra, 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 cuatro o cinco huecos, y caemos en una banquina, y oscuro, tal, Nacho, tal, y yo le, y, bueno, pregunto por, el negro, el negro, no me contesta, digo, bueno, qué pasó, yo me, yo me trató de sacarme el cinto, pero si, cosas fieles, me chorraban la cabeza, sí, bueno, el negro me contesta, bueno, los dos salimos, y yo tenía sangre, y sabía que me había cortado la cabeza, y entonces me ponía en la helada, para que me secara las heridas, yo no sabía cuál era la helada, empiezan a aparecer, de la nada, dos, dos autos, de la gama, oscuro, negro, uno nos mete adentro, nos mete la cabellera, en todo lo que era, otro, que es el amigo, este amigo, mío, conecta bomberos, policía, y hospital, hay policías, que cuando llega, rarísima, porque estaban todos, de frío, todos pasapontañas, no se veía ojo, igual a la oscuridad, yo no veía, si era femenina, viene, me atiende, mira a mí, buscar allá, buscar esto, todo raro, esto es de alta gama, cómo padecieron de la nada, de ahí me llaman al hospital, yo tenía, el corte en la cabeza, me cocieron sin pelarme, y, bueno, cuando vengo acá, a mi casa, voy de vuelta al altillo, a sentarme, es un sillón que yo pinto, es muy importante para mí, de conexión, estaba simbrando la ventana, del costado izquierdo, tengo el altar, y lo mismo, la conchilla de donde estaba, y el padre Pío estaba otra vez ahí, y ahí entendí que él había estado, y él había estado ayudando, con todo lo que había pasado, y a partir de ahí, esta conchilla va conmigo siempre, y de ahí le empiezo a ver, ahí empecé con los contactos con él, lo pinté dos veces, su parte cósmica, ahí entendí que eso se maneja, y yo digo, pero por qué a mí se hizo fin de tacto, es evidente que ellos están viendo otros fondos, no, lo que ahora vamos a tener es externo, lo mío exteriormente, era de estar cacareando, y en realidad internamente, la energía de él, encajaba muy bien con lo que a mí me pasaba, con los hermanos mayores, entonces, sentí la grandeza de un ser de luz, de no estar juzgando, alguien que lo había criticado muy mal, a partir de ahí empecé a tener esta relación, no, familiar, o sea, de verlo, de que pido, ahora sé cuándo, hay problemas, pido, pido, no me acuerdo por quién, porque yo he pintado al doctor mayor, que es hermano mayor, como a Maya, varios, cuando hay que pedir, pido a Maya, al doctor mayor, voy al, y a, para el pido, ya está, como una herramienta, en el sentido de la palabra, para poder ayudar, y en una, no sé, no recuerdo, estaba desesperado, no me acuerdo, alguien en Córdoba, muy amigo mío, no recuerdo, no es más, quería pedir ayuda, iba, le pedí a Maya, le pedí al doctor mayor, y me acosté en la cama, y digo, y sentía que la cosa no iba por ahí, que no estaba pidiendo el lugar correcto, y una voz me dice, el Tano, pedí al Tano, al Tano, no, pues padre, pido, entonces le pedí, bueno, ahí se dio cosas, hacia lo que yo estaba pidiendo, bueno, en síntesis, hoy es, aparte porque ya lo vi cómicamente, él está fallecido, pero él está trabajando como el hermano mayor, del otro lado, lo pinté de dos cuadros, que también después me haces acordar, te puedo pasar uno, por lo menos, porque el otro, yo no lo tengo en el teléfono, el liar, el del otro lado, se llama liar, y bueno, hoy el padre Pío, es como un hermano mayor, como alguien que, que, bueno, puedo pedir, siempre con respeto, pero, esa es la historia con el padre Pío. qué lindo, y, con la Virgen, bueno, con la Virgen, mi mamá era muy devota a la Virgen Luján, mi mamá era muy enferma, muy gorda, pero muy buena persona, pero muy enferma, pobrecita, vivía con úlceras, sangrante, se iba a tener, usarnos, hermano, pobrecita, pero muy buena, pero sofía mucho, se escondía de la gente, era muy devota de la Virgen de Luján, bueno, yo no quería mucho la Virgen, realmente, quería que era un invento más religioso, allá yo fui bautizado, he ido a misas, pero no venía mucho, unos hermanos mayores, no sabía dónde ubicar, hasta que, yendo a la Aurora, estando en la Aurora, estaba un bosque, yo después empecé ahí con amigos, bastante amigos, me permitió, en inmediato, ahí con amigos, acampábamos, entonces nosotros estábamos más bien, en el casco de la estancia, a las 12 de la noche, donde acampábamos, era 5 o 6 cuadros, en un bosque, que hay dos bosques, en esta estancia de la hora, este que nosotros acampábamos, estaba muy cerca de la ruta, externa, a las tierras coloradas, bueno, en ese trajín del casco, se abre el campo, y tenés todo, todo muy abierto, hasta que llegás al bosque de vuelta, y se te cierra por el bosque, en el medio, iban pasando, yo venía a Bóltimo, y veía que un amigo, Mario, que era como un segundo padre para mí, veía que los iba parando, yo venía con otro amigo, y paraba y perseguía, y como que no era morisa, lo que decía Mario, cuando yo iba, me decía Mario, mirá, mirá, mirá esos, había como, en un lugar, era el lavadero, los animales, el lugar donde vacunaban, un lugar, una borrea chiquita, pero todas piletas de cemento, estaría, quinto metros, donde estábamos nosotros, y ahí había, como nos hace de luz, como cuando uno ve un escenario, que nos hace de luz, mar, bueno, son cubos, medio grisáceos, con partículas entremedio, ¿qué pasó? no, eh, ¿qué querés? no, no, perdoname, no, le estaba indicando a, acá que desenchufe la computadora, que no tiene sentido, que esté prendida, ah, bueno, ah, bueno, sí, y, bueno, había unos tubos, que hacían esto, salían de la base, del lugar donde bañaban el ganado, vacunaban al ganado, había una pequeña, alboreda chiquita, desde la base de la alboreda, de la copa de la alboreda chiquita, salían tubos así, como en el escenario, sí, algunas veces eran paralelos, hacia el cielo, después se cruzaban, y cada uno continuaba, y así, de golpe, cuando ya estaba con Mario, estábamos dos solos, se cruza, forman un triángulo, la base, la boleda esta, continúa para un lado y para el otro, en el medio del triángulo, se situaba, una mujer de carne y hueso, gigantesca, y dijimos los dos, la virgen, la virgen, ¿por qué? Era pelo hermoso, castaño, el viento era, pero la hermosa, hermosa, pero la agua hacía así, por el viento, nos miraba así, con las palmas de las manos abiertas, hacia nosotros, tenía, tenía la, ¿el rosario? una blusa rosa, no, 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 no tenía rosa, una blusa rosa, un chal celeste, todo su vestido, que también lo flameaba por el viento, y bueno, la virgen, ¿qué hice? después de todo eso, que ahí veo la virgen, la virgen, después, bueno, eso son cosas que a Toto le pasaba, a Toto al otro día, ¿qué pasó con la virgen? él sabía tener experiencia con la virgen, él sabía que sabía que íbamos a ver a la virgen, bueno, le contamos lo que vivimos, bueno, la virgen es, están parentados hermanos mayores, dice, y trabajan mancomunadamente, bueno, después busqué, digo, ¿qué virgen será esta con esta vestimenta? me encontré y viene lo que voy a decir, la virgen es a Nicolás, pero sin erosiones ni el bebé, ni el coso que le está poniendo por el pelo de Alargo, y viento hacia esto, y bueno, ahí empecé a entender, también el trabajo de la virgen, ¿qué pasa? hay planos virginales y planos crísticos, que trabajan manadamente, para la luz, para la evolución, y para la ayuda de niveles inferiores como el nuestro, y hoy hablo de la virgen, no virgen católica, macho, eso es favoritizado, hablo de, está el plano virginal trabajando, o el plano crístico trabajando, los hermanos, no tienen religión universal, y bueno, la dicha está unida a mí, está menos en el pedido, yo pinto una, se llama virgen estetar, el único jugador que pinto parado, pero esa es una hermana mayor, es una hermana mayor, así es un poco el tema de la virgen, ok, que lindo, que linda experiencia, que linda experiencia, Edgardo, este, ¿quieren hacer alguna pregunta chicos? no, pues, muy amplio, muy amplio, realmente, es hermoso, yo estaría 20 años con vos hablando, no, no podemos, no podemos, y una pregunta que me mandó una señora desde Buenos Aires, de Lomas de Zamora, que vio tu video, pues yo tengo, acá somos integrantes de un grupo que armamos de WhatsApp, que se llama Expedientes X, y bueno, hay una mujer de México, y tenemos gente de Buenos Aires, que no nos conocemos, pero hay una muy buena vibración entre nosotros, y esta mujer que escuchó, te escuchó, me dice, para mí, Edgardo, es el hombre gris, pero él no lo sabe, ya lo digo, me dice, preguntáselo, digo, ¿cómo le voy a preguntar si él mismo dice que ni el hombre gris sabe qué es? digo, ojalá que sea. Mucha vida dice, no, no, no lo soy, no, me lo ha mostrado, no soy yo, me ha mostrado su familia, todo, hay que ver, sí, es como todo, o sea, después se viene a la cancha, no, no, no soy yo. Pero vos, pero vos, Edgardo, por todo lo que estás, todo lo que estás trabajando, que estás, de una forma de decir, misionando, porque estás a plena misión, predicando, dando conocimiento, vos en esa nueva Argentina, vas a tener también un papel muy importante, al lado de este hombre, eso te lo aseguro. Allá voy, yo no puedo contar, por ahora, y estoy en relación con lo que vos decís. Sí, me imagino, yo no. Pero, no, no lo puedo hablar de eso, pero, sí, no lo hablo, no lo hablo, yo, pero yo lo siento. Lo que querés decir, lo puedo decir, no, no puedo decir nada de eso. Aparentemente, sí, entre comillas, podría estar cerca, pero bueno, están cosas todavía, aparentemente, aparentemente voy a tener que cambiar la palabra, si no, siempre uso lo mismo. Yo lo voy a conocer a través de la mujer de él, que la mujer de él, sí, le gusta el tema, y me tiene siguiéndome. Mira vos que bien. Él no, él es capista vaticanista, no le interesa el tema, y con eso no es que nadie. Sí, muchas veces una persona de códigos rectos, o ejemplo, una persona poderosa, pero de bajo perfil. Y bueno, sí, en una de esas, lo que me dijeron es real, no sé que esté trabajando cerca de él, no trabajando, misionero, porque no sé, es parte de lo mismo que le toca a uno. Pero bueno, ya lo veremos si se da. Sí, se tiene que dar. Lo que haría, pues se haría, si no, nada. Ya esperemos. Estamos todos deseando que llegue el momento, porque... Sí, ¿qué más? Sí, ya, le dame. Es que estamos deseando que llegue el momento, porque no solamente los argentinos, el mundo, es como que necesitamos vivir en amor, en algo bello y no de tantas cosas terroríficas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo fui educada en colegios católicos, ¿no? pero soy muy libre, no soy chupacirio, ¿eh? Pero vos sabés que yo no entiendo la mentira, no entiendo la traición, no la entiendo. En eso tengo una niña interior muy fuerte, como que, si bien soy una vieja, pero soy muy inocente, ¿entendés? y no puedo, es como que no encajo, no encajo a veces en este mundo. Y incluso no entiendo los egos, o que la gente no sepa estar trabajando hombro a hombro, compartiendo, y somos muchos que nos pasa esto. Entonces, como que vos decís, ¿y hasta cuándo? Bueno, digo, hay que aguantar, y muchos estamos esperando ese momento. Ojalá que lo pueda ver, porque hace muchos años que lo vengo esperando. Yo lo vengo esperando desde mi adolescencia. Yo tengo, voy a cumplir el sábado 65 años. Mirá si no lo estuve esperando. Y siempre pedí ser puente para la nueva humanidad. Que Dios me permita transitar ese cambio para poder acompañar a la nueva generación, ¿no? ¿Qué veas? ¿Cómo que veo? Sí. ¿Sabés qué? Te voy a decir una cosa, Edgardo. ¿Sabés qué? Desde que te empecé a escuchar, ¿no? La primera vez que Lila me pasó tu video, siempre... ¿Qué es lo raro? ¿Ya sabés qué? ¿Sabés qué? He notado, no sé por qué, tenés las manos grises. Las tengo sucias. No, 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 es mentira. Tenés las manos grises. Algo de gris tenés. Bueno, eso. En un momento, Carlos, algo viene por ahí. Tengo que blanquear ahora, pero... algo puede ser de ahí. ¿Viste? Lo he notado, lo he notado, lo he notado en todas las veces que te repetí... hay un tono que te hace gris. Estoy escondido, estoy escondido. Más cuando mostraba el codo que te agarraban así, que te dejaban la marca, ahí se veía todo el codo gris. Te apunto de irme entonces. No, no sea así. Bueno, realmente no queremos... Vamos a volver más tiempo, dentro de un tiempo, tu humildad fluye. Y gracias, gracias por permitirnos esto, este encuentro con vos. Lo que pasa es que... Te voy a decirle una cosa. Lo que pasa es que vos, para mí, ya no sos un humano. Vos ya estás perteneciendo a los hermanos mayores. No, papi. Tengo la mano de ese hermano. Sí, sí, te aseguro que es así. Bueno, quiero decir, gracias. Gracias. Esperá, esperá. Esperá, quiero agradecerle. a ustedes la referencia para con uno. Pensemos que somos todos humanos. Cada uno viene a aportar algo en esta vida. Todos venimos a aportar algo. Por eso es importante que cada uno pueda presentar, representar su papel ante los demás. Necesitamos un semejante, estamos entrelazados. A mí me toca esto. A mí me saca de esto y chao. Fui. Agradezco a Dios a los hermanos. Lo agradezco a usted porque es así. Uno crece a través del contacto entre semejantes. A mí me ha dado esta oportunidad esto del tema de sensibilizarme. ¿Por qué? La gente, el tema lo usa como una excusa. Cuando pueden tener una charla conmigo así media íntima o a solas hacen como el cierre, se abren y cuentan cosas que ni su propia familia es más cercana a los harán. Eso te hace que que si una persona te pone el corazón que vos le respetás el corazón, a vos te hace crecer mucho y acá no por una falsa molestia. Acá mismo ustedes agradezcamos y es real. Aparentemente yo estoy diciendo cosas y no sé qué y usted me está. Eso lo tengo recetar. Ustedes y yo tenemos que agradecer porque bajan en este momento bajan verdades que todos estamos aprendiendo. La excusa soy yo. ¿Me entendés? Cortamos y yo voy a hacer un montón de conclusiones que me las sabían y alguien me corría para mí de ustedes. Entonces, gracias. Y lo que le digo a ver, la próxima que no sé cuándo se da y si va a hacer eso solo Dios lo sabe. Ya que en persona si ese mono sabe no sé, manejen el Zoom. Yo la otra vez tengo una charla de Buenos Aires, Córdoba, Nueva de Plata. Con el Zoom, si alguien lo tiene que pilotear el Zoom, me invitan y charlamos y las personas que hoy tiene su mamá enferma o alguien que no puede, vos te quedás tranquila a tu casa y participás tanto a la partida y no hay drama. No hay drama. Eso cuenten conmigo. Voy a hacer eso. Voy a hacer un curso de Zoom para poderlo hacer la próxima vez porque hay gente de México que no pudo estar y la señora de Buenos Aires tampoco y de Villa General Belgrano que es la que quería las preguntas y bueno, que vos nos diste la respuesta, tampoco pudo estar. Así que prometo que voy a agarrar la computadora y me voy a hacer el curso de Zoom. escuchar la cosa, lo puedes hacer el Zoom por este lado, yo tengo yo me manejo el Zoom por el móvil, por el teléfono. Yo mañana tengo una entrevista en un canal YouTube importante de Buenos Aires que tiene una plataforma que después ella no publique esto en Facebook y esto es en directo a las 8 de la noche, mañana, viernes, sí. Después tengo otra el Sao que es en YouTube otro canal de los Anunaki, no sé qué. pero ellos manejan esto, o sea, me están sentando en su lugar también que es YouTube. Claro. Es otra cosa. Pero es lo mismo. Está sentado una de ustedes, uno de ustedes tiene que comandarse, el administrador. Sí. Me tiene que invitar a mí para que después todos nos veamos. Bien. Así es. Un link o abrimos, orlamos, nos vemos. Yo tuve una una sala importante en Orlando, en la Florida, varias charlas y fue por Zoom. Estamos hablando de Florida. Claro. Gente de todo el mundo, de acá, de Sudamérica, de todos lados. Y había una pantalla partida con más de 50 personas. Claro. Te ves chiquitito. Vos bajás, cuando estás hablando vos, le cortás el micrófono para no interferir de quien está hablando. Hay una que tiene que con, que administra, que dirige, bueno, a ver, vos qué pregunta, vos qué pregunta al otro. Entonces, es fácil, no es una pavada. Se gusta mucho. Igual, hay otras plataformas, mucho mejores que el Zoom. Yo una buena vez el sonido se entrecorta, a la Divi Play. Pero tranquilos, yo me pongo a disposición de ustedes, no hay ningún problema. Fue un gusto el haberlos conocido. Igual, no hay nada. No hay nada. Les mando un abrazo grande y háganlo en extensivo a ustedes, a quienes yo no conozco y han estado de los dos lados invisibles. ¿Vale? Gracias, Ricardo, te mando un abrazo grande y ojalá algún día pueda compartir un mate con vos. Manos grises. Sí, lo vamos a hacer. Estamos muy seguidos a Rino Córdoba. Sí. Y ahí estamos, no sé cuántos están ustedes, a Rino Córdoba. Estamos a... Ciento, cien, cien. No, un poquito más, ciento... ¿De dónde? A Villa Yardino. Sí, 170 kilómetros. Sí. Lo mismo. Pero igual te vas a venir, te vamos a traer acá, acá, la muchita. Sí, no hay drama, no hay problema con eso, somos muy seguidos, tenemos muy grandes amigos, es un lugar donde yo quisiera vivir, si Dios me permite que ya Rino. Después veremos. Yo no sé lo que dice. Venite rápido. Si Dios me tiene una chata de los amigos, me acompañan siempre mis amigos. Sí. Compartimos. Hoy seguimos la mano de arriba. Claro que sí. Me da la mano para ver a Guise. Más de ser. Grande. Grande. Un beso, nos vemos pronto. Un beso grande. Chau, Elgardo. Gracias, gracias por toda la enseñanza y te quiero mucho. Chau. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Chau. Gracias, gracias. Un beso. 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 Un beso.